Bueno, ahí se ha estado realizando multas, tenemos muchos problemas con las personas en los bancos, en los cajeros, que no ven la patrulla, van a ir a estacionar, entonces no tenemos la necesidad todavía de remolcar ningún vehículo porque en cuanto ven la patrulla se retiran, está la patrulla del carril preferencial pendiente, una motocicleta y aparte otra patrulla, realizando las revisiones para dejar libre ese carril y con ello puedes conquistar todo el tráfico, a pesar de que ya se generó conciencia, de que no es algo nuevo, de que tenemos tiempo combatiendo esa parte, retirando a las personas, pero es más recurrente en los bancos, personas llegan los cajeros y como es muy rápido o consideran que es rápido, pues se ponen, pero todo el día estamos retirándolo. Es la única función, pero es la única función que tiene, no tiene transmisión, el carril preferencial es esa y las otras son de apoyo. Gracias por ver el video.